Hola Piscis, hoy es sábado 30 de diciembre de 2017 y lo importante y significativo es que no te desvíes de tus metas ni te dejes influir por personas que no saben lo que quieren en la vida y te complican con sus impertinencias y temores. Mantén tu mirada, fija lo que deseas conseguir. Vas a estar ocupado o ocupada comprando y vendiendo cosas, moviendo dinero y planeando viajes. Hay suerte en tus concursos, loterías y rifas. Estás en un tono de prosperidad y de amor. Si piensas viajar o realizar un gran proyecto, toma medidas para que no se te compliquen las cosas y dispongas de más tiempo para prepararte mejor. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, la luna pisciana contribuye a que recibas una dosis de voluntad que será muy efectiva. Si decides dejar de fumar, beber o terminar un hábito nocivo de salud, lo que te propongas será exitoso para ti. En el trabajo, no dejes que las preocupaciones te impidan pasar un buen rato junto a los tuyos. Tampoco arrastres los problemas de trabajo de tu familia y disfruta de tu descanso particularmente este sábado. No tiene caso preocuparse por lo que no se puede resolver, así que no te comas la cabeza más de lo necesario. Y ahora, en el amor, con la luna en un signo favorable para ti, no decaigas en tus esfuerzos si esa persona te interesa. Sigue insistiendo aunque creas que estás perdiendo el tiempo, pues en realidad no es así y pronto lo comprobarás. No olvides que hay que sembrar con nuestra paciencia y nuestro amor para después poder cosechar grandes éxitos. Disfruta de tu día y no olvides lo que comentamos ayer, Piscis, en nuestro vídeo diario. Si quieres entrar en el ritual de mañana de fin de año, comprueba que estás suscrito o suscrita a este canal y dale me gusta a este vídeo. Si seguiste los pasos de ayer, no tienes que volver a repetirlo porque significa que ya estás dentro del ritual. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.